El director general de la BBC reconoció que las acusaciones de abusos sexuales supuestamente cometidos por el presentador Jimmy Savile, fallecido en octubre del año pasado, son un asunto grave. George Twister enfrenta duros cuestionamientos de una comisión parlamentaria, aunque rechaza las acusaciones según las cuales la BBC cerró los ojos ante el caso. Es una cuestión gravísima y nadie puede ver esto sin horrorizarse. «Francamente, no sé cómo estas acciones duraron tanto tiempo sin ser detectadas». Los supuestos abusos fueron revelados a principios de octubre por una cadena rival, ITV, que difundió los testimonios de cinco mujeres que afirman haber sido agredidas sexualmente por Jimmy Savile cuando eran menores de edad. El presentador británico fue una de las mayores estrellas de la BBC entre los años 60 y 80. Scotland Yard cree que podría haber hasta 200 posibles víctimas. ¡Gracias! ¡Gracias!